Así es chicos, por acá tenemos más información, queremos comentarles que el Ministerio de Educación presentó una iniciativa denominada Apadrina, una escuela. ¿En qué consiste? Es una campaña que busca incentivar donaciones tanto de la ciudadanía como de empresas y organizaciones para apoyar a la educación del país. Sobre todo ahora que en la sierra ya empezaron las clases. Todos los detalles de esta importante iniciativa a continuación, veamos. Apadrina, una escuela es el nombre de la nueva campaña que impulsa el gobierno nacional y que invita a la empresa privada, pero también a la ciudadanía a apoyar y poner en primer lugar a la educación en el país. Esta fue presentada por la ministra de Educación, María Brown, quien manifestó que lo que se está buscando es que las escuelas estén en óptimas condiciones cuando se vuelva la presencialidad. El apadrinamiento será mediante una carta de intención a este ministerio por medio de donaciones como útiles escolares en óptimo estado, tecnología y conectividad, alimentación escolar, infraestructura e intervención integral, como por ejemplo realizar mingas en los centros de estudio. Los fondos en este caso de apadrina una escuela no entran al erario fiscal, se invierten directamente en los beneficiarios, se entrega directamente a los beneficiarios. Cuando es infraestructura es a través de la subsecretaría de administración escolar, que se vela porque la intervención de infraestructura y arquitectónica cumpla con los estándares y se entrega directamente a la institución educativa los recursos. En el caso de los útiles escolares va a estar establecido un mecanismo de transparencia, un aplicativo web en donde cada una de las tiendas de las asociaciones de papeleros en donde se pueden hacer estas donaciones puedan registrar el número de kits donados, de los kits básicos donados, que es esta lista de útiles básica donada. Asimismo, se constituirán puntos de acopio con distintos asociaciones y aliados. La ministra advirtió que ninguna institución fiscal podrá solicitar un pago para mejorar la infraestructura a los representantes de los estudiantes. Las familias pueden aportar con mingas o pueden aportar a través de apadrina, pero directamente con el Ministerio de Educación y no hay bajo ningún concepto aprobación alguna para que se soliciten cuotas extraordinarias a padres de familia en las instituciones educativas fiscales del país. Esto está terminantemente prohibido. Y solicitó además que se denuncien este tipo de actos al Ministerio de Educación para tomar medidas correctivas.